La Asociación Agape con su centro de formación establecido en el Departamento de Morazán brindará tres talleres totalmente gratuitos para la población en general a iniciar en los próximos días. Los talleres a iniciar son tres, los que tendremos disponibles. Uno es de Microsoft PowerPoint, será un horario de lunes, miércoles y viernes, de 12 a 5 de la tarde. Este es del hábil técnico permanente, es para todas las edades, bueno a partir de 16 años en adelante. También tendremos disponible ejecutivo de ventas externas de hábil técnico permanente, de igual forma es para todas las edades en un horario de día domingo de 7 a 2 de la tarde. Los talleres serán dirigidos por especialistas en las temáticas a desarrollar de acuerdo a cada taller. Además, uno de los talleres cuenta con las clases los domingos para quienes gusten asistir. Y tenemos también ejecutivo de ventas externas de modalidad de joven constructor, el cual estará disponible en un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3. Fíjense que en eso están las temáticas a impartir, serán todas las relacionadas con PowerPoint, presentaciones, en digital, todo lo que corresponde a la currícula, verdad, que complementa lo que es la temática de PowerPoint. Los talleres van desde 48 hasta 350 horas y la inscripción aún está abierta para todos los jóvenes y adultos que deseen adquirir los conocimientos en dichas áreas. Eso es muy importante, el de día domingo solamente será el área técnica. Y el que es de lunes a viernes, ese sí trae los módulos complementarios, porque es del área de jóvenes constructores, el cual trae los módulos complementarios que son habilidades para el trabajo, habilidades para la vida, informática, la parte técnica, servicio comunitario que es muy importante y el otro solamente es el área técnica. PowerPoint y ejecutivo de ventas son los talleres que en las próximas semanas el centro de formación Ágap en el departamento de Morazán desarrollará para la población. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.